¡Adiós! 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 Cuando yo cante, cantan todos ¡Adiós! Ven, ven, que eres tú Sabará, 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 sabará Que eres tú Ven a bailar, rubá Ven, 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 que eres tú Ven, 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 que eres tú Ven, 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 que eres tú Siento un poco amónicamente Llamando a veces, ven, ven, que eres tú Para gozar candela, candela, te lo llaman Ven, 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 que eres tú Ven, 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 que eres tú Ven, 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 que eres tú Ven, 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 que eres tú Ven, 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 ven Ven, 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 a bailar No es ni nada Gracias por ver el video.